Buenas tardes. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, ahora vamos a tener a Iñigo Tellería con la charla de Poniendo a Prueba a K-Native, realmente la solución definitiva de serverless. Llevamos varios días oyendo K-Native, ha salido en varias charlas, pero bueno, a ver si tú le puedes enseñar más a la gente cómo funciona y demás. Aquí te dejamos. A ver si puedo aportar mi granita arena, ¿vale? Seguro. Bueno, yo soy, ¿empiezo ya o...? Sí, sí, todo tuyo, te dejamos. Vale, gracias. Bueno, yo soy Ñigo Tellería, ingeniero de software de la empresa Arima y voy a tratar de responder la pregunta de, oye, ¿es realmente K-Native la solución definitiva para implementar retos verdes en Kubernetes? Es lo que voy a intentar hacer. Vale, sí. Bueno, esta es mi presentación, me la voy a saltar porque solo tengo 30 minutos para explicar K-Native y hacer una pequeña práctica, así que no tengo mucho tiempo andando a costillo. Os dejo aquí mis datos de contacto por si tenéis alguna duda después de la presentación, me podéis contactar por Twitter o LinkedIn, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hablar sobre K-Native, creo que es igual importante hablar un poco de serverless. Para mí serverless, el concepto de serverless se hizo súper popular allá por el 2015 cuando AWS en su conferencia Reinvent presentó la tecnología Funciones Lambda que nos prometía los siguientes beneficios, ¿no? De web, con las funciones Lambda, pues vas a tener una tecnología serverless, tú solo tienes que preocupar de programar la función, subirla a AWS y a partir de ahí AWS se encarga de proveer de todo lo necesario para arrancar, para hacer funcionar esa función, ¿no? Además, con una escalabilidad, ellos tienen casi infinita, limitada, muy alta, porque si tú recibes más peticiones, AWS se ocupa de darle más recursos para atender esa demanda, ¿no? Y luego, por último, tenía la ventaja de cómo se pagaba eso, ¿no? En lugar de pagar por el tiempo que está a distancia en marcha, se pagaba por el número de veces que se invocaba la función y el tiempo de duración de ejecución, ¿vale? Entonces, bueno, estas características hicieron que las funciones de Lambda se hicieron muy populares y han ido creciendo en el tiempo, ¿vale? Entonces, surgió la iniciativa de, oye, ¿por qué no cogemos esos beneficios de serverless fast, de esas funciones, las traemos al ecosistema de Kubernetes? Así podemos aprovecharnos de todo eso, ¿no? Y así surgieron diferentes proyectos, entre ellos K-Native, que es un proyecto open source y está respaldado por empresas muy importantes, ¿no? Y K-Native está compuesto de dos partes. Tenemos por una parte la parte de K-Native Serving, que es el que da esa experiencia de serverless en Kubernetes. En Kubernetes ya tenemos la opción de poder escalar pods hacia arriba, hacia abajo, en función de la carga, con K-Native podremos tener pods apagados. No tenemos pods y no hay carga, ¿vale? Entonces, si la aplicación no recibe peticiones, pues no se levanta ningún pod, ¿vale? Y por la otra tenemos K-Native Eventing. K-Native Eventing es algo más complicado de explicar. Por un lado está orientado para montar en arquitecturas basadas en eventos, EDA, pero también lo podemos ver para acoger esa escalabilidad de K-Native Serving para otros tipos de eventos. En lugar de atender a peticiones HTTP, puede atender a eventos de Kafka, a mensajes de Rabbit en Queue, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver estas dos piezas un poco más en detalle cómo funcionan. Un servicio de K-Native tiene dos partes. Una es la revisión. En la revisión se agrupa lo que es una imagen del contenedor, la configuración de K-Native y las variables de entorno, ¿vale? Por la otra parte tenemos un enrutador, ¿vale? Dentro del K-Native tenemos un enrutador. Ese enrutador nos va a dar un endpoint HTTP con una URL para que le podamos hacer peticiones y tengamos acceso a la aplicación desplegada, ¿vale? Entonces, si uno se agrega una petición HTTP, la recibe el enrutador y la redirige al POS, ¿vale? Si hace muchas peticiones, si el endpoint ha recibido muchas peticiones, K-Native se encarga de levantar más instante, levantar más POS, ¿vale? Pero si por lo que sea empieza a bajar la carga, empieza a bajar el número de peticiones, pues K-Native baja el número de POS, incluso si no tenemos ninguna petición de la aplicación, pues K-Native eliminará todos los POS, ¿vale? Esto es lo que os decía antes de la experiencia de la red. Esto es lo que nos aporta K-Native Serving, ¿vale? Por la otra parte tenemos K-Native Eventing. K-Native Eventing sería bastante parecido a K-Native Service, pero para otro tipo de eventos. Ya no son peticiones HTTP. Lo que queremos es tener reescalado K-Native Serving, pero para elementos de Kafka, para mensajes de Rabbit Enqueue, o incluso para K-Native también es un evento, un push en GitHub, ¿vale? Expensión en evento. Entonces, aquí nos falta un elemento que haga enlace entre los eventos y K-Native Service, ¿vale? Que ese elemento es el Event Source. El Event Source se va a ocupar de leer los eventos, de escuchar los eventos, transformarlos cada vez que recibe un evento a un formato estándar llamado Cloud Event e invocar por HTTP el Endpoint, ¿vale? Tenemos un tipo de Event Source para cada tipo de evento que queramos atender. Por ejemplo, para Kafka tenemos Kafka Source, ¿vale? Este es el uso más sencillo de K-Native Eventing y se puede complicar, se puede complicar bastante, ¿vale? El Event Source, en lugar de enviar los eventos a un Endpoint, los puede enviar a un broker o incluso los puede enviar a un channel y con eso podemos modelar dentro de K-Native Eventing, pues, un workflow de eventos o un pipeline de eventos, ¿vale? Pero ese tema ya daría mucho para hablar y se queda fuera de alcance de esta presentación. Y para mí la manera más fácil de entender K-Native Service y K-Native Eventing es a través de un ejemplo. Entonces, me he inspirado en los proyectos tipo IoT, donde tenemos múltiples sensores que están enviando mediciones periódicamente, ¿vale? Esas mediciones se envían por HTTP en formato JSON a un backend. El backend está desplegado en Kubernetes y tiene 3 componentes. El primero es el ingester, es el que se va a ocupar de atender las peticiones, ¿vale? Y todos esos JSON que recibe los va a almacenar, los va a persistir en un Apache Kafka, ¿vale? Y mientras tanto, tenemos el componente processor que va a ir escuchando esos eventos y os va a ir procesando, ¿vale? He programado estas piezas, el ingester y el procesor, como aplicaciones Java Spring Boot, ¿bien? Y las podrías desplegar en un Kubernetes como pods o deployments tradicionales. Pero, bueno, como estamos en la charla de K-Native, vamos a utilizar K-Native, vamos a ver cómo escala K-Native y cómo funciona esa característica de escalar a cero, ¿vale? Que no tenemos en un Kubernetes tradicional. Este código está disponible en un repo de GitHub. Incluso tengo recogidos todos los pasos que he seguido para instalar K-Native en NKS. Entonces, si queréis cachar real después de la presentación, tenéis acceso al código y a las instrucciones. El proyecto, ya dejo la presentación por un momento y paso al código. El proyecto es muy sencillito. Tengo aquí 2 proyectos, el ingester y el procesor, ¿vale? Como os he dicho antes, son 2 proyectos Java. Aquí vemos el PumXML. Podemos ver que el proyecto, este proyecto Java no tiene ninguna dependencia sobre K-Native, ¿vale? Es un proyecto Java Spring Boot totalmente normal sin ninguna dependencia de K-Native. El componente que se encargará de recibir las peticiones va a ser este controlador que vamos a escuchar peticiones tipo post. Por este path, ¿vale? Measure y el JSON que recibe, se desrealiza a este DTO, a este bit y luego se envía a Kafka a un topic, ¿vale? Esto si fuera un ejemplo real, proyecto real, seguramente habría aquí, aquí habría más lógica, habría validaciones, habría sido más lógica, pero bueno, para mantenerlo sencillo lo he dejado así. Por la otra parte, tenemos el procesor. El procesor se encargará de ir escuchando los eventos de Kafka, y por cada evento de Kafka voy a pintar el contenido, ¿vale? Esto lo mismo, en un ejemplo real, pues tendríamos que hacer una transformación seguramente de la información que hemos recibido, seguramente luego lo persistiríamos a una base de datos, etcétera, ¿vale? Y no lo he incluido en el ejemplo. Lo que sí he hecho es incluir un pequeño, un pequeño slip, voy a dormir el proceso durante un tiempo, creo que durante 5 segundos aproximadamente, para simular que el procesador de este evento es algo pesado y que se van acumulando mensajes de eventos en el topic de Kafka, ¿vale? Bueno, antes lo que sé, ya tengo aquí el repoeditHub, aquí os explico cómo he instalado NKS, cómo he creado el cluster de KS, cómo he instalado Kafka, Kennedy Serving, Eventing y todo, ¿vale? Y podéis trastear en local. Yo para esta demo ya tengo ya el cluster de KS preparado, que está compuesto de 2 nodos, ¿vale? A ver si responde. Sí, de 2 nodos y tengo algunos componentes software ya instalados también para ir más rápido. Lo tengo organizado por namespaces, entonces lo podemos ver qué es lo que tengo instalado. Tengo Kafka instalado, lo he instalado con StreamCee y ya tengo un topic ya creado. Voy a mirarlo. Lo voy a ver. Tengo un topic llamado Mesures que con solo una réplica y tiene 100 particiones, ¿vale? Tengo, ya tengo Kafka listo con un topic. Tengo instalado KNative Eventing. Tengo instalado KNative Serving también. Esto de Sources, como os he dicho antes, es parte de Eventing, porque como voy a escuchar Kafka a través de KNative Eventing, voy a utilizar el Kafka Source, ¿vale? El Event Source para Kafka. Utilizo para Networking Layer, utilizo Courier. Tradicionalmente, KNative se ha utilizado con Istio, ¿vale? Courier sería una alternativa a Istio, bastante más liviana y está diseñado para trabajar con KNative, ¿vale? También tengo instalado algunos componentes para métricas y Thibskin para Tracing, ¿vale? Entonces, explicado esto, ya podemos ver KNative en acción. Y voy a desplegar el primer servicio KNative. Voy a desplegar el Ingester, ¿vale? Entonces, voy a utilizar el de KNative, KNative, Service, Create. Le doy mi imagen, Ingester, y le indico la imagen. Las imágenes también ya las tengo creadas y subidas a Worker Hub. Bueno, antes en el Ingester estaba vacío, no tenía nada y podemos ver, mientras arranca el servicio KNative, todo lo que ha creado esto, ¿vale? Cuando hemos ordenado crear un servicio KNative, KNative se ha encargado de generar ya los típicos, el objeto pod, deployment, replica set, services, todo esto, aparte de los CRD propios de KNative, ¿vale? Nos ha creado todo esto. Y como respuesta, como respuesta de la creación del servicio, nos ha dado una URL. Nos he dicho antes que el cluster ya lo tengo configurado con un dominio, con kcdspainarima.eu, y todos los servicios KNative que queremos van a colgar de este dominio. La lógica que sigue el KNative para darles dominios a los servicios es, primero es el nombre de servicio, luego el nombre del namespace, que como lo he generado en namespace default es lo que aparece aquí, y luego ya el dominio que tengo configurado en el clúster, ¿vale? Podemos hacer peticiones a, vamos a ver si está el servicio en marcha, copio la URL. Para help. Va a tardar porque igual el pod estaba muerto. A ver si lo levanta el acción. Sí, está funcionando esta app. vale vamos a ver todos los que tenemos solo tenemos un post vale solo tenemos un post bien lo que va a ocurrir este post mientras está en marcha pero si no le hago ninguna petición durante un tiempo que neti va a considerar que el post no se está utilizando y lo va a matar vale por defecto creo que son 60 segundos aproximadamente tiene que mirar entonces se han pasado 60 segundos y no hay peticiones que neti va a matar el post vale yo creo que todavía estará en modo running todavía está running mientras tanto enseño otra cosa para simular la carga de los sensores que van a estar enviando métricas o mediciones en formato json voy a utilizar jmeter tengo aquí un test jmeter tengo un grupo de hilos y este grupo y los va a hacer periódicamente un post al paz que os he enseñado antes y va a enviar este json con la información del sensor y el valor vale es muy muy sencillito mientras explica lo de jota jmeter seguramente el post que os he enseñado antes está en modo running y habrá desaparecido vale porque no había ninguna petición bueno pues no desapareció pero está lo está matando que en itia vale esto es la funcionalidad que nos da que emitir si no hay peticiones a un post se encarga de eliminarlo vale para liberar recursos y que los podamos asignar para otros proyectos que tengamos pegados en kubernetes voy a ejecutar jmeter voy a ejecutar jmeter en el test de carga primero va a hacer una prueba con un único sensor y que haga solo una petición levantar a nuevo post sí y si vemos los blogs veremos qué veremos que se ha enviado aquí un json del sensor como es levantarse un sensor pues sensor envió un cuotas vale vamos a repetir la prueba pero con más con más sensores en lugar de un único sensor enviamos 10 y van a enviar mensajes solo cada 10 mensajes cada uno vale si este test lo hubiéramos hecho con una función de de lambda se levantaría una distancia por cada por cada por cada sensor vale porque la anda sólo procesa una petición de manera concurrente vamos a ver lo que ocurre con k-native a ver si levanta más post o no para atender esto ha terminado el test vemos los logs vemos medicinos de diferente los 10 sensores sensor 10 sensor 3 dentro del mismo post es decir este post ha podido atender más de una petición mera concurrente eso porque es porque funciona así que hay native hasta cierto límite vale tiene establecido creo que un límite de hasta 100 peticiones concurrentes 70 70 a 100 peticiones concurrentes por defecto pueden ser procesadas por un único post si tiene más carga k-native levantará más bots para atender esa carga vale si deseamos que funcionara k-native como como las funciones lambda tenemos que limitar esa concurrencia a uno lo vamos a hacer ahora entonces este es el este es el servicio de k-native que hemos generado antes con el cliente con el cli de aquí faltaría para añadir más cosas habría que añadir si puedes darle un poco de zoom a la fuente de en la pantalla se ve poquito se ve pequeño vale que pena vale decía que vamos a limitar la concurrencia vamos a limitar la concurrencia añadimos una notación vamos a limitar la concurrencia vamos a ver respuestas tenemos uno en marcha vamos a meterle más más vamos a repetir el test y veremos que ahora nos levanta más spots para atender esa para tener esa carga vale porque hemos limitado la concurrencia del servicio de k-native vale con esto hemos visto cómo ha escalado en el servicio de k-native escalado a 0 escalado hacia arriba también y ahora si dejáramos esto un rato sin actividad debería eliminar todos los spots vale vamos a repetir ahora lo mismo con el procesor el proceso va a escuchar eventos de kafka pero hay que desplegarlo primero como se dice k-native lo tengo aquí va a ir más rápido vale se está creando el servicio de k-native bien y nos da una hora le no tiene mucho sentido que está el servicio de k-native sea accesible desde hacia afuera vale desde afuera porque sólo va a escuchar eventos que está dentro del clúster entonces lo vamos a hacer que este servicio sea privado eso se hace a través de un label tengo yo aquí si añadimos este label de visibilidad así el servicio que hay native este este servicio será será privado vale entonces si ahora llegó un cur sobre esto veremos que no me responde nada vale no me responde vale ya es servicio privado ahora que lo que nos falta es instalar un kafka source que esté instalan leyendo los eventos de kafka e invoque al servicio de k-native ya lo tengo listo aquí entonces el kafka source es un componente de kafka 20 que estamos indicando y escucha eventos de el topic measures de este clúster y todo lo que vayas leyendo vete vete pasándose a este este servicio de k-native llamado procesor vale bien y si damos los blogs de del del procesor veremos que está procesando los mensajes antes que hemos persistido antes vamos a meterle mensajes nuevos hemos activado los mensajes los hemos hemos hecho que los bots envíen envíen esos bots que los sensores envíen mensajes se han levantado varios spots para el ingester tendríamos que ver también que se levanta un un procesor que no sé por qué no estamos viendo a ver algo está yendo mal los clientes de kafka están funcionando los clientes de kafka están funcionando a ver pero me levanta el bar pero me levanta el bar a ver también se han recibido los mensajes también se han recibido los mensajes aquí está el proceso ya he tardado Vale, aquí vemos como el procesador procesando los eventos de K-Native, ¿vale? Como el delay es de 5 segundos, van a aparecer los mensajes cada 5 segundos. Entonces, lo que hemos hecho así con el procesador es, así muy rápidamente, desplegarlo como servicio K-Native, pero este servicio K-Native no atiende a peticiones HTTP, por eso lo hemos hecho privado, ¿vale? Atiende eventos de Kafka, entonces necesitamos un componente que enlazara los eventos de Kafka con el servicio K-Native y para eso ha utilizado un Kafka source, ¿vale? Y ahora sería interesante ver una traza con Zipkin para ver cuál ha sido el tiempo de call de startup. A ver, forward, Zipkin, 411, a ver, localhost, 411, Zipkin. Vamos a ver la query. Vale, vamos a ver esta traza. Voy a provocar una nueva. Voy a hacer con el sensor enviado una petición. Vale. Vemos que el call de startup, o sea, la petición ha tardado en responder la petición de 8 segundos, que es bastante tiempo. Pero hay que tener en cuenta que en estos 8 segundos lo que ha ocurrido es, como el pod no estaba levantado, K-Native lo ha detectado y ha levantado un pod, un pod de tipo ingester, ¿vale? Eso habrá tardado aproximadamente entre un segundo y dos, ¿vale? Porque aunque aquí veamos que se han ido 6 segundos sin inicializar el pod, realmente de esos 6 segundos, 4 o así se ha venido levantando la aplicación. Eso lo podemos ver aquí. La aplicación de Java ha tardado en levantarse 5 segundos, ¿vale? Entonces, de los 6 segundos de levantar el pod, 5, 5 son de Java, ¿vale? Y un segundo y medio es lo que ha tardado K-Native en levantar un pod, ¿vale? Tal vez lo más probable es que no sea utilizar Java J-Spot dentro de K-Native, igual no es lo más apropiado, habría que utilizar Java con Graal u otra tecnología como Node o Python. Pero bueno, para que os hagáis una idea. O sea, entre un segundo y dos es lo que ha tardado K-Native en levantar el pod y el resto así lo lo dejaba. Y luego ya ejecutar lo que es el propio caso de uso, pues no ha tardado nada, ¿vale? Entonces, esto sería la pequeña demo sobre K-Native. Luego ya, entonces, la pregunta es la solución definitiva K-Native. Pues vamos a intentar resumir las características. En temas de escalabilidad, pues hemos visto que K-Native, pues puede escalar en función del número de conexiones concurrentes o también tiene la opción de escalar en función del request por segundo, que si no hay peticiones, escala a cero, ¿vale? Entonces, eso sí que nos da, pero la pregunta es si es una escalabilidad sin límites. Pues bueno, escalará dependiendo de los recursos que tengas tú en el clúster, ¿vale? Eso es importante. Entonces, eso no es como con las funciones Lambda, que tiene una escalabilidad más amplia. Y luego, sobre el call de startup, hemos visto que con Zipkin que levantar un pod tarda entre un segundo o dos segundos, ¿vale? En K-Native. Es verdad que si lo comparamos con las funciones Lambda, una función Lambda tiene un mejor call de startup. Suele estar entre 500 milisegundos y un segundo, ¿vale? Sobre la portabilidad, pues para mí este es el mayor beneficio de K-Native. Hemos visto que el código no depende para nada de K-Native. Es totalmente limpio. Y luego K-Native ya lo podéis traer en cualquier clúster de Kubernetes. En Azure, en NKS o en Google, ¿vale? Entonces, esto es una gran ventaja. Sobre pago por uso, pues... Pues no tiene nada que ver. Hemos dicho que las funciones Lambda se pagan por el número de veces que se invoca la función. En un clúster de Kubernetes tú vas a pagar por los nodos que tú le estás metiendo ese clúster. Entonces, el costo es... Dependerá del... El costo de K-Native dependerá de los nodos que tú tengas. No se puede comparar. Lo bueno es que puedes aprovechar el clúster que tienes para otras historias, para otros aplicativos. Puedes desplegar K-Native ahí y aprovechar para tener tus funciones fast, funciones serverless dentro de Kubernetes. Y por último, pues igual no es del todo justo hacer la comparativa con AWS solo teniendo en cuenta estos parámetros. Porque K-Native da muchísimas más cosas de lo que os he enseñado. K-Native, además de todo esto, también da la gestión automática de los certificados. También tiene soporte a Mutual TLS para autenticación entre servicios. Tiene cosas muy avanzadas para hacer arquitectura basadas en eventos. Que bueno, que también habría que tenerlo en cuenta. Y yo con esto creo que ya he terminado por mi parte. Pues muchas gracias, Iñigo. Yo creo que la verdad es que es muy interesante la prueba. La verdad es que a veces cuando explicar K-Native es complicado, si no lo ves funcionando. Yo creo que eso sí es interesante. Al momento parece que falla, pero sí. Pero esos son los riesgos del directo. Sí. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuándo recomiendas usar serverless sobre microservicios? Yo, a mí serverless me encaja más para igual, para tipo tareas, tipo batch, algo así. ¿Vale? El microservicio sería más para, imaginaos que tenemos que hacer el backend de una aplicación angular o una aplicación para móviles. A mí me cuesta imaginarme eso en modo serverless. Bueno, más que serverless, en modo fast, como función. ¿Vale? Como serverless, yo creo que cualquier cosa puede encajar en modo serverless. Bueno, cualquier cosa. Hay que tener en cuenta el tema de call de startup. ¿Vale? Si tú puedes asumir que cuando está el post apagado, no hay post, que va a tener una penalización, pues ahí encajaría. Sí. No vas a matar una home, un e-commerce en un... Eso es. Yo creo que tienes que valorar la penalización del call de startup. Entonces, por ejemplo, lo que te decía antes, para un proceso batch que va a tardar mucho, mucho, ya sabes que puede tardar minutos, pues que te penalice dos segundos, cuatro segundos en levantar el post y tal, pues se puede asumir. Esa es una pregunta mía. ¿Es recomendable usar Istio para una instalación de K-Native en producción? Tú has usado Courier, pero normalmente K-Native recomienda Istio en la documentación. Sí. Como recomendación, tendrían mis dudas, ¿no? Yo creo que también ahora la documentación te lleva más a Curier. Lo tendría que contrastar. Ahí tengo dudas. Pero sí que es verdad que históricamente, si querías utilizar K-Native, implica utilizar Istio. Entonces, la pregunta, ¿es recomendable usar Istio para una instalación de K-Native en producción? Depende, depende. Si ya tienes Istio antes instalado, pues no te va a costar nada meter K-Native sobre eso. Lo tienes ya, lo tienes listo. Si no, eso va a tener en cuenta. Porque instalar un service mesh como Istio, pues tiene complejidad. Entonces, lo que antes comentaba de que K-Native es una solución portable, es cierto, pero tienes que fijarte un poco qué es lo que te instala por debajo. Si coges el camino de instalar Istio, pues al ser una pieza un poco compleja, pues tienes que asumir luego esa complejidad. Es el mantenimiento de Istio, ¿vale? Entonces, bueno, dependerá de cada caso. Pues nada, muchas gracias por la charla, Inigo. A vosotros. Bueno, Rael. Yo tengo una pregunta. Sí, simplemente, Courier sé que es un proyecto bastante joven y que hace poco pasó a ser parte del Sandbox. ¿Cómo lo ves? ¿Es maduro? ¿Lo ves production ready o crees que o le faltó un poquitín? Pues habrá que ver. Yo creo que por detrás de Courier está sobre todo, diría que Red Hat, ¿no? Me parece que es el mayor contribuidor de Courier y tiene buena pinta. Habrá que ver, ahora, a ver cuánta atracción coge la comunidad, a ver si la comunidad prefiere tirar, de utilizar Kinetis con otros tipos de service mesh o al más ligeros que Istio o tira por Courier. Habrá que ver. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Está muteado, Rael. Nada, es que realmente es de unos compañeros de mi equipo y quería saber un poquito, me ha hecho mucha gracia verlo en el otro lado de la pantalla, ¿no? Y era más que nada para eso, para compartir un poco tu feedback a mis compañeros. Pues el feedback es bueno, o sea, hemos hecho pruebas de concepto y tal y se ve que es algo mucho más ligero que Istio, muchísimo más. Luego lo que decía, habrá que ver la comunidad por dónde va, ¿no? Si prefiere tirar por Courier, que es algo diseñado para K-Native, ¿no? O por otras alternativas service mesh. Habrá que ver. Genial. Muchísimas gracias por el feedback. Está claro que usar Istio solo para K-Native es un desperdicio, a lo mejor, de recursos dentro del clúster por todos los componentes que distala Istio. Es complejo menerte en ese tipo de infraestructuras si solo vas a utilizar K-Native. Sí, y de hecho, es una tendencia que se está viendo últimamente, ¿no? Salen muchos proyectos que lo que intentan es cubrir una funcionalidad Istio más limitada con menos footprint, ¿no? Porque al final Istio se ha convertido en algo súper grande y no siempre necesitas hacer todo el stack de Istio para hacer algo muy concreto, ¿no? Yo creo que es un movimiento que es bastante común el último año, sobre todo. Sí. Lo que pasa, Istio, como fue el primero en llegar, parece ser, o el que primero se dio a conocer es el que ahora mismo tiene más huella y más presencia. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo. Pásate por el chat de Bebi, por si hay más preguntas que se hayan podido salir ahora y muchísimas gracias por tu charla. Gracias.